Hey, what's up? Yo soy Jim Moral. You know what it is? This is Paprika. Chill. Tengo ese sazón del que le pica. Paprika, esta noche fumamos matica. Escendimos el party, esto se reventó, reventó otra vez, hey. Pa' toda la gente que le da con tu, da con tu llave. Paprika, lo rojo te indica. Está mal, lo del, lo bien, HP, tú lo ves. Si no es porque te lo enseño, no me crees, tú no crees. Donde quiera que yo llego, yo reviento. Disculpa si por chance te hice daño al sentimiento. Como Demi yo lo siento y no lo siento. La más heavy de esta vaina toma asiento. Paprika, doy la exótica, si te portas bien, yo te voy a invitar, volumen a 100, que le suba más automática. Yo le doy pa' atrás. Es la mejor nana, la más rica. Te gusta la chica, perreando en la pista. Tengo ese sazón del que le pica. Paprika, esta noche fumamos matica. Sí. Escendimos el party, esto se reventó, reventó otra vez, hey. Pa' toda la gente que le da con tu, da con tu llave. Paprika, lo rojo te indica. Ponga atención como que sí.